Agradecido con la directiva que me tenga otra vez aquí con este equipo, con tremendos compañeros y pues gracias a Dios hemos empezado con el pie derecho, un poco pues jugando con la posición de shortstop que no había jugado esa posición de hace varios tiempos y pues con todas las ganas de hacer el papel que ellos quieren, tener buen papel ahí en la defensiva como la ofensiva y pues gracias a Dios se está dando todo. ¿Qué no te costó otra vez adaptarte al shortstop Esteban? Pues en sí adaptarme a pues algo nuevo, yo pienso que es un poco más de ponerle atención y de afinar los detalles que uno tenga como falla en las prácticas y pues ahí tratando de aprovechar, el shortstop para mí es una posición que se le tiene que tener un poco poquito más de atención y por gracia a Dios he tenido buen papel. Vienen dos giras importantes, Navajo y Jalisco. Sí así es, este primero pues vamos a Navajo, ¿no? Sabemos que pues es un equipo muy competitivo, ¿no? Tienen pues bastante unión entre todos ellos y pues tratar de hacer las cosas pequeñas, ¿no? Venir haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo y pues también con Guadalajara sabemos que es un campo bateador y hay que aprovecharlo, sabemos que también ellos tienen muy buen bateo y pues hay que demostrarlo con buen pincheo.